Si os preguntáis cómo pesco tantos salmonetes, os recomiendo mi anterior vídeo, pero a veces también fallo. Me lo tomo con calma y entro al salmonecte lentamente, sin hacer ruido. Veo una raya y decido grabarla, pero después veo un salmonecte debajo suya. Cargo el fusil en medio de la bajada, acecho, apunto y no fallo. Hoy comeré. Comeré. Veo otro salmonete y no dudo en ir a por él. ¿Me acerco? ¿A punto?